7.28 horas de Nueva York, que estamos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y dígase un comentario que creo que vale la pena, sobre todo porque viene muy bien ejemplificado en este momento con nuestro amigo Lucas que está muy dinámico en el chat una de las cuestiones por las cuales normalmente yo siempre recomiendo primero tener un periodo de entrenamiento previo antes de empezar a operar aparte del puro hecho de que necesitas saber lo que estás haciendo en el mercado es porque el operar requiere de cierto control que a veces toma cierto tiempo adquirirlo no es algo que se adquiera fácilmente, yo creo que inclusive pudiera ser una de las cosas más complicadas de adquirir cuando tú no tienes la costumbre de estar expuesto al mercado ya con dinero real, es fácil que las emociones te superen y entonces entres en estadios donde tu emoción es demasiado fuerte ya sea cuando estás entusiasmado porque has logrado ganancias y buscas sacarle más al mercado como también cuando te apalea el mercado, cuando te toque una racha negativa también puedes tener ese momento donde de repente veas que todo se pone en contra tuya y es muy difícil encontrar el valor para volver a meter una operación si no estás acostumbrado a manejar tus operaciones y a mantener tu mente tranquila mientras lo estés haciendo esa es una de las cosas con las que te vas a encontrar y es uno de los procesos de aprendizaje que tenemos absolutamente todos los traders cuando empezamos en esta carrera entonces yo creo que por eso es importante el estar relajados el tratar de no dejar que las emociones se nos desembarquen o se nos desbloquen como si fuera caballos asustados y mantener el control cuando tú veas que estás demasiado ansioso es bueno tomar una pausa hacer algo de ejercicio a lo mejor poner música tranquila y tratar de recordar que el éxito en este negocio consiste en no tener emociones a la hora de estar operando el buen trading debe de ser aburrido por definición dicen por ahí a lo mejor se escucha Radio Forex Hispana no tanto pero si debe ser una actividad relajada no es una actividad donde debas sentir adrenalina o un impulso de este tipo porque esto te puede llevar a tomar decisiones erróneas tanto tomando entradas prematuramente con escenarios no muy claros no muy estudiados o también por el otro lado te puede llevar a tomar pérdidas o ganancias pequeñas demasiado pronto y pues dejar en la mesa una buena parte de la utilidad que podría haber tenido el escenario que te encontraste o por el otro lado por no tomar una pérdida del tamaño que tu análisis originalmente decía salirte antes del mercado y entonces pues ver cómo se convirtió en pérdida un trade que finalmente hubiera resultado en ganador o que debería de haber por lo menos tenido más oportunidades de estar corriendo por eso es muy muy importante no solo enfocarse en lo que es la absorción de conocimientos cuando empiezas en esto sino también en el dominio de la mente cuando estás tratando de aplicar el análisis técnico como una disciplina lo dejo con un poco más de música yo soy Sergio Rocha regresamos más adelante